Norte emprendedor, de ingenio, de manos que tienen arte que es transmitido por generaciones, mas no siempre. A veces el talento se abre y camina en las zonas más distantes, buscando ánimos renovados y ansias de grandeza para la tierra que le dio nacer. Ese es el caso de Marc Anthony, un niño que a sus 13 años es un prometedor escultor. Hoy vamos en su búsqueda para conocer más de él y los trabajos que ya han cultivado a Piura. Llegamos al centro poblado de San Francisco de Llanche, Intambo Grande, y la bienvenida que nos ofrece es única. Nos permite vislumbrar el trabajo de este pequeño talento. Encontramos a Marc Anthony en pleno trabajo y mientras él avanza, conversamos con su mamá, quien con evidente orgullo nos cuenta más acerca de él. María, coménteme acerca de Marc Anthony. ¿Cuándo descubriste que lo suyo era la escultura? A los 7 años. Cuando él comenzó a tallar sus canovitas, sus juguetes para él mismo, como caballitos, perritos, todo eso. Eso comenzó él a tallar así cosas pequeñitas. Y él, cuando salía del colegio, ya se quedaba ahí con su profesor enseñándole, porque él quería perfeccionarse más, llegar a ser tallados más grandes. ¿Cómo te sientes de verle hoy en día realizar grandes trabajos? Estoy muy orgullosa de mi hijo, que él está en esa escultura, que él, quiero que mi hijo salga adelante, porque él quiere ser un grande escultor, salir adelante, para poder tallar grandes monumentos. He podido ver que incluso ha diseñado su propio banquito que le sirve y le ayuda en sus clases virtuales. Sí, sí, ahí él mismo lo ha hecho. Él ahí se asenta a hacer sus clases. Él mismo lo ha hecho con sus propias manos. Y actualmente se le ha dado la oportunidad para poder completar sus estudios de una manera más profesional en la Escuela de Bellas Artes en Piura, ¿verdad? Sí, sí. Él llegó allá y él ahí salió más adelante. ¿Actualmente está becado? Sí, becado. Sí, él tiene dos becas. Tengo un mensaje que le quiero dar a todas las madres que, como usted, tienen niños que cultivan su propio arte, aquello que les motiva y les mueve también. Quizás no entiendan mucho acerca del trabajo o sientan dudas con respecto a apoyarles. Sí, les doy un mensaje a todas las madres que me están escuchando. Ayuden a sus hijos en algo que ellos quieran, quieran ellos construir, construir para que así ellos salgan adelante. Una de las curiosidades de la historia de Marc Anthony que más me llamó la atención fue descubrir su primer trabajo, que es este que vemos aquí. Es un molde que sirve para hacer adobe, ¿verdad? ¿Qué pensabas cuando hiciste ese trabajo? Yo pensaba ahí hacer adobes para construirle una casita a mis perros. ¿Y quién diría que eso te llevó a hoy en día poder plasmar el arte que tienes a través de distintas piezas? Una de las cuales y la que más nos ha llamado la atención también alusiva a la fecha es la de Cautivo de Ayabaca. Marc Anthony, cuéntame, ¿cómo nació en ti el deseo de poder dedicarte al arte de la escultura? ¿Cómo lo descubriste? A mí me gustaba eso, me gustaba crear cualquier cosa con perro en madera, me gustaba crear cualquier cosa, como eso, unos carritos también de madera, chiquitos, sencillos, así. ¿Se puede trabajar con cualquier tipo de madera? Sí, como Hualtaco, Zapote, en algunas ocasiones Algarrobo, en Palo Santo. Cuéntame acerca de esta jirafita, ¿de dónde nació la idea de poder tallarla? Yo con mi papá iba por el campo y la vimos por ahí que estaba así cortada, estaba botada. Y yo le vi la forma y la recogimos, la traje acá y la transformé en una jirafita. Marc Anthony, coméntame acerca de cómo es que se ha venido dando este proceso en el cual has ido perfeccionando tu arte, qué apoyas encontrado en el camino, cómo ves a tu mamá, a tus padres. Yo pienso en seguir adelante y ser un gran artista y ayudar a mis padres. ¿Tu papá te apoya? Sí, sí me apoyan, mucho. Mi papá me apoya en la madera, mi mamá me apoya en a veces en lijar los cuadros que yo hago. Y ya pues me conocieron a mí acá, soy venezolano. Me conocieron a mí acá y hice contacto con su esposo de él, que se llama Hilton. Como papá de él y me ha pedido que lo apoye con él. Entonces he venido y desinteresadamente lo estoy apoyando acá. Trabajando con él para que se ponga más, agarre más caja en la madera y agarre más experiencia. ¿Qué fue lo primero que pensaste, cuál fue la primera impresión que te dio Marc Anthony cuando lo conociste? ¿Qué opinabas acerca del trabajo que él hace, el talento? Es un talento innato, ¿verdad? Sí, muy innato. A mí me gusta mucho el arte, lo que es escultura, talla. Y yo pensé que nunca más no iba a volver a trabajar con esto. Ya cuando él llega a mí, yo siento que es una oportunidad para él, como para mí, volver a trabajar en lo que a mí me gusta. Y sí tiene herramientas, sí tiene manos para este arte, tiene mente. O sea, en unos cuatro o cinco años va a ser una persona muy diferente que lo que es ahorita. ¿Cuál crees que son las principales herramientas que debe tenerse para lograr hacer un buen escultor? Corazón, mente y manos. Esas son las primeras herramientas. Y pues así como él va, va a ser un gran escultor acá en el Perú y muy reconocido a nivel mundial. Marc Anthony, hemos hablado del talento, pero todo talento debe ser recompensado. El trabajo que tenemos en mano, ¿cuánto está costando? Ese trabajo que está costando, 300 soles. 300 soles, con todos los acabados pertinentes. En cuanto a la oferta que tienes de productos para el público, ¿cuál es el precio más bajo y cuál es el precio más alto? El precio más bajo son como una Virgen de Guadalupe, que cuestan 50 soles, son pequeñas. Y otros hasta 400, 500, por ejemplo, el cautivo, 1.800. Tú trabajas, pese a las limitaciones, me comentas, no hay luz, pero te adecuas a hacer tu trabajo por la mañana. Las personas que vienen a buscar tu arte, ¿vienen hasta tu casa? ¿Te contactan de alguna manera? Sí, me vienen a buscar aquí en mi casa. Marc Anthony, finalmente un mensaje que le quieras dar a todos los niños que están buscando también aquel arte o aquello en lo que son buenos. Y tal vez sienten miedo, sienten vergüenza de poder contárselo a papá, a mamá y a la sociedad. Yo les digo a los niños que me están escuchando, niños de jóvenes, que su talento que ellos tienen, que lo sepan aprovechar y que no lo desperdicien. Eso es lo que yo les digo a los niños. Todo se puede. Sí, todo se puede en esta vida. Lejos de la ciudad, el talento de Marc Anthony se moldea como sus esculturas. Me voy contenta, corroborando una vez más gracias a él, que aunque las limitaciones son muchas, siempre serán nuestras ganas de salir adelante lo que trace nuestro rumbo. No hay excusas para perseguir nuestros sueños. Gracias. 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 Gracias.